Ya no creo en el amor Lo dice mi corazón Ya no creo en el amor Lo dice mi corazón Por culpa de un mal querer Que me llevo a la perdición Por culpa de un mal querer Que me llevo a la perdición Yo quisiera amar de nuevo Y tener un gran amor Yo quisiera amar de nuevo Y tener un gran amor Y mi corazón con pesca Ya no quiero más dolor Y mi corazón con pesca Ya no quiero más dolor Y ahora ya no creo en el amor Porque tú traicionaste mi corazón Sol caliente para todo el ser Ya no creo en el amor Lo dice mi corazón Ya no creo en el amor Lo dice mi corazón Por culpa de un mal querer Que me llevo a la perdición Por culpa de un mal querer Que me llevo a la perdición Quisiera ser como el viento Quisiera ser como el viento Para no ocupar lugar Quisiera ser como el viento Para no ocupar lugar Y retroceder el tiempo Para así volver a amar Y retroceder el tiempo Para así volver a amar Es posible que me quede Con mi negra soledad Es posible que me quede Con mi negra soledad Corazón, corazoncito Dame otra oportunidad Corazón, corazoncito Dame otra oportunidad Música 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 Gracias por ver el video